Hola, hoy hablamos de tango y presentamos a Gardel, el incombustible Gardel, siempre presente, siempre magnífico, con un bellísimo tango que se llama Melodía de Arrabal, de su autoría y de Alfredo de Pera. Mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta abajo, la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, es todo el barrio malévolo en los días de Arrabal. En los días de Arrabal, un tango que pertenece a la época gloriosa de Carlos Gardel, si la hubo, en realidad ha sido siempre una época gloriosa de Gardel, pero quizás una época en la que realmente estuvo en el pináculo de su composición y de su exposición artística, no solamente por sus cualidades vocales, sino también por sus cualidades artísticas. Este es uno de esos ejemplos, Melodía de Arrabal, un tango dedicado a los barrios Tauras, a los barrios de Malevos, donde hay una parte que cuenta que escribían con el cuchillo en las paredes. Escuchamos Melodía de Arrabal para mí, un tango muy bello, yo tuve la suerte de ganar un concurso hace muchos años, acompañado por Héctor Arbelo, que es el guitarrista de Julio Sosa, con este Melodía de Arrabal. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, los graves nombres que quiero, Rosa la milonguita, era rubia amargo, y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Viejo barrio, que tendes el alma inquieta de un gorrión sentimental, espera, ruego, es todo el barrio, malevo, melodías de Arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un debilón, que al rodar en tu empe de al agua es un beso prolongado que te da mi corazón, que al rodar en tu empe de al agua es un beso prolongado que te da mi corazón, 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 que te da mi corazón,